Se ha desbordado mi pecho de amor puro Ya ni dormido dejo de pensar en ti Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado Que algo me diste que el mismo ya no soy Que me la paso como huido de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Decías que no y hasta la trompita alzabas Yo te he buscado defectos y no tienes De lo contrario te sobra la belleza Cualquier lugar contigo es paraíso Contigo a todo le miro fortaleza Y la verdad que si estoy enamorado Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Juntos hacemos nuestro mundo de amor